El trastorno de oposición desafiante implica un patrón recurrente de conducta negativista, desafiante, desobediente y hostil, dirigida hacia las figuras de autoridad. Esta conducta es frecuente entre los niños de cualquier edad, incluso en la adolescencia. Sin embargo, este tipo de comportamiento solo constituye un problema cuando interfiere en el funcionamiento general diario en la casa y en la escuela, con los compañeros o con otros adultos. Los principales signos que un niño presenta este trastorno es cuando desobedece activamente las peticiones de los adultos y discute con ellos, manifiesta ira y resentimiento hacia los demás, se aísla, culpa a otros de sus propios errores, tiene pocos o ningún amigo o ha perdido los que tenía, se involucra en problemas constantes en la escuela, pierde la paciencia, es rencoroso o vengativo, es susceptible o se molesta con facilidad.